Buenas noches, en este vídeo vamos a trabajar un texto de Chela Sandoval que también aparece en este volumen Otras Inapropiables que ya trabajamos de aquí, el texto de Bell Hooks, aquí ahora vamos a trabajar en esta oportunidad el texto de Chela Sandoval que se llama Nueva Ciencia, Feminismo Cyborg y Metodología de los Oprimidos es un texto que fue originalmente escrito en 1995 y cuál es la pregunta que se hace aquí la autora, sobre cómo se da en esta nueva época la resistencia y la política opositiva qué formas adquiere la resistencia y la política opositiva a finales del siglo XX que es cuando ella escribe este artículo entonces lo que ella percibe es que hay una reestructuración global que afecta a las empresas, a la economía, a la conciencia, al conocimiento y bueno, frente a esa o en el marco de esa reestructuración global, cómo es que se va a dar la resistencia y la política opositiva entonces la pregunta es qué formas convergentes de estrategia están desarrollando los subalternos que serían los marginalizados para definir justamente formas de conciencia y práctica opositiva efectivas que estarían bajo las fuerzas transnacionalizadoras del primer mundo es decir, cuáles son esas estrategias que los subalternos desarrollan en este marco bien, los trabajadores señala ella que los trabajadores de final del siglo XX conocen muy bien justamente el dolor de la unión que produce la unión entre la máquina y el tejido corporal justamente porque las condiciones robóticas y los cyborgs han impuesto formas que han sido dolorosas para los trabajadores, entonces es importante que lo que se llama la agencia humana deba adoptar nuevos significados muchos de estos trabajadores que se encuentran en sectores descualificados los componen gente estadounidense negros y también indígenas e inmigrantes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando un cambio de vida porque en sus países no se vivía bien y bueno, se encontraron con una sociedad jerarquizada y organizada a través de criterios de color, de raza, de clase social, etc. entonces, este... hay que tener, hay que partir, digamos, en esa conciencia positiva de estos trabajadores en estos sectores descualificados, ¿no? entonces, la vida cyborg es una vida para la que los trabajadores del futuro han de prepararse en formas cotidianas pero la vida cyborg en ese sentido no es una novedad señala Sandoval que justamente los, digamos, colonizados de América de los últimos 300 años ya habían desarrollado estas habilidades cyborg mucho antes de que se conociera justamente la tecnología digital entonces, no es una novedad pero sí es una novedad cómo se va a organizar y desarrollar en esta nueva época la política cyborg opositiva no es justamente, no tiene que ver con el advenimiento de la tecnología electrónica porque vemos que ya se había desarrollado desde antes es justamente, tiene que ver con una conciencia en oposición por eso se llama conciencia opositiva que está desarrollada bajo formas de dominación y esas formas de dominación ya en América se conocen desde mucho antes, ¿no? desde la época de la colonia la conciencia cyborg puede entenderse entonces como la encarnación tecnológica de una forma particular de conciencia opositiva es decir, la conciencia opositiva es muy anterior pero que ahora adquiere estos nuevos elementos de las nuevas tecnologías entonces, un rasgo que tenemos que tener presente de esta conciencia cyborg que es un tipo de conciencia opositiva o sea, sería un caso de conciencia opositiva no reproduce o no debe reproducir el orden global dominante por lo tanto, debe ser desarrollada a partir de una serie de tecnologías que van a componer lo que Sandoval va a llamar la metodología de las oprimidas entonces, antes de desarrollar esa metodología de las oprimidas tenemos que tener en cuenta algunos conceptos la conciencia opositiva cyborg va a ser lo que se va a llamar la conciencia mestiza que ya vamos a ver cuál es el sentido que toma este término de mestiza y es lo que ya hemos llamado en otros vídeos tomando Haraway de las subjetividades situadas Sandoval parte de justamente estos desarrollos que hace cyborg de la política cyborg bien, entonces, estas metodologías de las oprimidas que desarrolla Sandoval son justamente las que van a dar las formas a la supervivencia y resistencia bajo las condiciones culturales transnacionales del primer mundo entonces, vamos a ver qué conceptos va a tomar de Haraway y vamos a repasar algunos conceptos que ya desarrollamos en los vídeos donde tratamos algunos textos de Haraway entonces, ¿qué es lo que ofrece Haraway? especialmente con este mito del cyborg bueno, lo que está ofreciendo es un espacio nuevo un espacio metafórico de resistencia ¿sí? entonces, a partir de este mito se desarrolla una política cyborg que es opositiva para justamente poder hacer una alianza entre una política del sujeto blanco, masculino, alienado y una política del feminismo del tercer mundo estadounidense es decir, que va a tomar elementos digamos, de ambas políticas ¿no? para poder hacer una alianza y hasta ahí Sandoval sigue a Haraway pero sin embargo va a llamar la atención porque este paso de esta metáfora de Haraway por la academia muchas veces fue apropiada para reprimir el mismo trabajo en el que se basa ¿sí? es decir, que a veces hay que tener presente y tener cuidado con algunas lecturas o con algunos usos que se hacen de el mito cyborg que van justamente en una dirección opuesta a lo que fueron los objetivos que tuvo la creación de este mito pero antes vamos a detenernos en esta metodología de las oprimidas que habíamos visto que era justamente esos esos modos esa forma de resistencia y de conciencia que eran necesarias y que son necesarias en estos tiempos estas metodologías generan formas de conciencia y van a crear nuevos modos de resistencia van a ser van a a encarnar la forma cyborg de resistencia ¿sí? o sea que van a dibujar las formas opositivas de praxis ¿sí? o sea que van a definir le van a dar forma a esta conciencia en oposición esta esta metodología de las oprimidas justamente va a ser va a tomar elementos muchos elementos del feminismo del tercer mundo estadounidense y como tal ¿sí? y lo mismo que toma la conciencia cyborg va a ser flexible móvil diaspórica esquizofrénica nómada tomando todos esos rasgos pero específicamente cuáles son esas técnicas que componen la metodología de las oprimidas son cinco tecnologías que en conjunto van a dar esta metodología la primera tecnología Sandoval la llama semiótica y tiene que ver con formas de lecturas de signos la segunda metodología la segunda perdón tecnología se llama deconstrucción una deconstrucción de los signos ideológicos dominantes ¿sí? la tercera la llama meta ideologizar que ¿con qué tiene que ver? con apropiarse de las formas ideológicas dominantes y utilizarlas para transformar sus significados en uno opuesto y revolucionario la cuarta tecnología la va a llamar democrática y tiene que ver con los modos de producir amor en un mundo que sea descolonizado postmoderno y postimperio la quinta tecnología es el movimiento diferencial y tiene que ver con la armonía de todas las otras tecnologías para que funcionen en armonía entre distintas conciencias diferenciales bien entonces estas cinco tecnologías en conjunto van a dar justamente esta metodología de las oprimidas el movimiento diferencial de conciencia opositiva teorizada por justamente el feminismo negro es la forma que adopta el amor en el mundo postmoderno cuando hablamos de amor en una de las tecnologías lo que justamente esta es toma como modelo justamente esto que se teorizó de este movimiento diferencial de conciencia opositiva que fue el del feminismo negro hace posible justamente esta forma a la comunidad porque el gran desafío de cyborg cuando establece su conocimiento situado su subjetividad situada y que sea posible el diálogo entre distintas perspectivas o sea cada perspectiva es una conciencia diferencial entonces sin embargo esto esta idea es ya está en estas teorías que vienen del feminismo del tercer mundo estadounidense y está también en el feminismo negro y lo que hace posible esta esta forma digamos que adoptaría el amor en este mundo postmoderno lo que hace posible es justamente la comunidad a través de la diferencia es decir no una comunidad que homogenice sino una comunidad digamos que tenga que ver con un sujeto múltiple y no con un sujeto que homogenice a todos los individuos justamente lo que permite es una especie de nueva ciudadanía que más bien se reúnan como compatriotas de un mismo territorio psíquico ¿no? cuyas vidas tienen un significado mediante justamente el ejercicio de la metodología de las oprimidas esta metodología le va a dar justamente un sentido un nuevo significado y va a permitir a estas vidas y a estas conciencias diferenciales permitiendo justamente la comunidad entonces lo que permite esta metodología es articular territorios ¿sí? y va a permitir una nueva forma de trabajo transdisciplinario que ponga justamente en el centro a la metodología de las oprimidas bien el cyborg de Hathaway habíamos visto que era un híbrido ¿sí? ¿por qué es un híbrido? porque se sitúa justamente a cada extremo de las posiciones binarias pensemos que el cyborg es un ser de fronteras ¿cuáles son las fronteras? la frontera que separa hombre mujer naturaleza cultura ser humano animal ser humano máquina ¿sí? entonces el cyborg habita esa frontera ¿sí? entonces en ese sentido es un híbrido ¿no? ¿y cuál era el objetivo de cyborg? ¿cuáles son los objetivos que plantea Hathaway para este cyborg? uno de esos objetivos es provocar justamente la quiebra de las versiones de un humanismo feminista que sea europeo estadounidense y que justamente están entroncadas en el racismo y el colonialismo esto ya habíamos visto este feminismo humanista que era el feminismo de la mujer blanca europea estadounidense de una clase social determinada una clase social alta ¿sí? entonces hay que salir de ese feminismo con el cyborg justamente Hathaway quiere salir de esas versiones del feminismo el otro objetivo que se propone Hathaway es justamente un nuevo territorio para las alianzas políticas ¿sí? el feminismo cyborg es un feminismo de alianzas que pueda justamente mantener en sintonía parcialidades sin abandonar la búsqueda de vínculos ¿sí? recuerden que siempre para Hathaway el conocimiento situado era distintas perspectivas con conciencia de esas perspectivas sería la conciencia diferencial pero con la posibilidad de diálogo o sea con la búsqueda de vínculos ¿no? o sea aquí teníamos justamente esto en el texto conocimiento situado cuando habla de esa objetividad parcial ¿no? de esa objetividad encarnada pero este en diálogo bien Hathaway toma justamente conciencia de ese feminismo blanco homogeneizante y hacia dónde va a buscar inspiración justamente en el feminismo del tercer mundo estadounidense porque justamente ha sido también la teoría feminista del feminismo negro la que ha desarrollado discursos alternativos de femineidad ¿sí? o sea que estos feminismos le han permitido a ella salir de ese feminismo racista y colonizante que estaba digamos desarrollándose por estas feministas blancas y europeas ¿no? y también norteamericanas entonces le dio el encontro en el feminismo cyborg una metáfora perfecta para poder apartarse de esos feminismos entonces recordemos que para el feminismo ninguna construcción es total y eso es un punto o sea lo que ya hemos dicho varias veces no hay una clausura no hay un cierre ¿sí? siempre está en construcción pero sin embargo Sandoval dice pero es necesario identificar ciertas habilidades técnicas que son necesarias para producir el feminismo cyborg es decir que como garantizamos que ese feminismo cyborg con esos objetivos que se había planteado Haraway que había tomado del feminismo negro y del feminismo del tercer mundo estadounidense como construirlo como producir ese feminismo ¿no? bueno hace falta justamente ciertas habilidades técnicas y que justamente es lo que Sandoval llama la metodología de las oprimidas bien entonces recordemos que tanto el feminismo cyborg como el feminismo del tercer mundo estadounidense tienen que ver con fronteras transgredidas ¿sí? el feminismo cyborg va a reunir la teoría feminista hegemónica ¿sí? la de las blancas de clase alta este va a reunir la resistencia indígena el feminismo del tercer mundo estadounidense va a reunir distintos modos diferenciales de conciencia opositiva ¿sí? porque justamente lo que busca no es una clausura ¿sí? no es un cierre sino es distintas perspectivas en diálogo ¿sí? en vínculos ¿no? bien uno de los conceptos importantes que va a aportar justamente Haraway es el de parentesco se acuerdan que ya analizamos en otro vídeo produzcan parentesco no bebes ¿no? bueno nos quedemos ahora con la idea esta de parentesco ¿sí? y tiene que ver con el mestizaje que nosotros ya también hace un rato hablamos de mestizaje ¿y a qué se refiere con eso? con una afinidad ¿sí? con una afinidad tiene que ver con lo vincular no únicamente entre lo humano ¿sí? sino que también es una afinidad un vínculo entre lo humano animal lo físico espiritual emocional e intelectual ¿sí? pero todo esto también lo acepta y lo entiende el feminismo del tercer mundo y Haraway le agregaría las máquinas de la cultura dominante entonces ese mestizaje digamos sería la base de este feminismo cyborg quiero leer una cita de Alice Walker a ver si la encuentro rápidamente en esta cita Alice Walker dice lo siguiente somos el africano y el traficante somos el indio y el colono somos opresor y oprimido somos los mestizos de Norteamérica somos negros sí pero también somos blancos y somos rojos pretender funcionar como solo uno cuando realmente eres dos o tres conduce creo a la enfermedad psíquica la gente blanca ya nos ha mostrado esa locura bueno en esta cita que la toma justamente Sandoval es justamente gráfica perfectamente esta idea de mestizaje ¿no? y este mestizaje es una una clase una compleja clase de amor ¿sí? porque tiene que ver con la alianza de afinidad y afecto ¿sí? entonces este feminismo del tercer mundo estadounidense que justamente se inspira en esta idea de mestizaje es una conciencia de frontera conciencia de frontera es un nombre que utiliza Gloria Anzaldúa ¿sí? bien entonces tenemos aquí una afinidad a través de la diferencia y este mestizaje es justamente lo que hemos llamado conciencia diferencial ¿cuál es la labor? ¿en qué consiste entonces la labor del feminismo cyborg? en recodificar todas las herramientas de comunicación para subvertir justamente el mando y el control y esa esa labor tiene que tener presente esta compleja clase de amor esta afinidad este mestizaje ¿no? para hacer lo posible ¿no? para hacer lo posible tiene que darse esta recodificación bien y también como condición de posibilidad de eso ¿no? o sea este mestizaje también es hace posible que se recodifiquen todas las herramientas de comunicación pero hasta aquí Sandoval sigue bastante las ideas de Haraway pero ¿cuál es el problema que se presentaría? ¿no? la propia Haraway seis años después de la publicación del feminismo cyborg sostiene que justamente sería ella más prudente decir nosotras somos cyborg ¿no? a ver que se incluyen ese nosotras porque el problema no es solamente de inclusión o no sino que hay como una especie de uso un poquito tramposo porque dice lo que voy a decir bueno ¿qué es lo que diría hoy? o sea seis años después de escribir el feminismo cyborg es que es solo el cyborg es solo una de las familias de figuras desplazadas ¿no? o sea no sería la etiqueta ¿sí? el cyborg que englobe a todas las familias ¿sí? de figuras desplazadas ¿sí? sino que sería un tipo ¿por qué la teoría entonces Sandoval se pregunta ¿por qué la teoría feminista no puede reconocer a la crítica feminista del tercer mundo estadounidense como una teoría cultural capaz de unificar agentes opositivos ¿sí? o sea recuerden cuál es el tema ¿sí? el cyborg es la metáfora que permite ¿sí? que representar cómo sería esas distintas conciencias diferenciales esas diferentes perspectivas digamos y hacer posible el diálogo ¿no? cuando hablamos de unificar a estos agentes opositivos cada conciencia diferencial es un agente opositivo bueno ¿cómo dialogan entre ellos? Haraway decía el cyborg ¿no? entonces decir bueno o sea la mitología del cyborg ahora este ¿por qué no pensar que también la teoría del tercer mundo puede ser la que unifique ¿sí? ahora bien ¿por qué entonces las formas teóricas dominantes se han demostrado incapaces de incluir a las teorías de la liberación negra o del feminismo del tercer mundo ¿sí? o sea ¿por qué quedan como supeditadas a esa metáfora más general? porque entonces pareciera que el cyborg se transforma en una especie de lenguaje neutral aceptable para toda conciencia diferencial pero esto iría en contra de la misma noción de situado de Haraway porque justamente lo situado no admite un lenguaje neutral que reúna a los diferentes lenguajes porque eso sería también una forma de reduccionismo entonces pareciera que hay que tener cuidado cómo hacemos jugar a ese lenguaje cyborg porque lo que no puede ser es el lenguaje neutral aceptable para toda conciencia diferencial ¿sí? porque si no no sería ya no estaríamos hablando de un conocimiento situado ¿sí? sería una contradicción entonces no puede ser este ese lenguaje neutral entonces bueno hay que tener cuidado ahí y quizás bueno como dice la misma Haraway decir bueno quizás sea uno de esos lenguajes pero no el lenguaje que va a permitir el diálogo entre los agentes opositivos no va a ser el lenguaje universal neutro que van a hablar todos en el cual se van a entender todos ¿sí? bien entonces ¿qué es lo que hace falta? una nueva forma de conciencia opositiva ¿sí? eso lo reconocen todas bien y esa nueva forma de conciencia opositiva va a requerir de habilidades ¿sí? ¿qué habilidades está requiriendo? una habilidad para que pueda reunir tanto la técnica con la erótica es decir con esta forma de amor con este mestizaje ¿no? es decir que está faltando una política de articulación y lo que Sandoval considera es que la metodología de las oprimidas tiene que ver justamente con hacer posible esa política de articulación el conocimiento situado exige conciencia diferencial y es totalmente incoherente con el conocimiento situado cualquier postulación de un lenguaje neutral entonces siempre hay que resistir a la fijación por lo tanto ¿sí? lo que hace falta es siempre tener presente eso un modo diferencial de conciencia opositiva que se expresa a través de la metodología de las oprimidas entonces la conciencia diferencial siempre es una red de conciencias entrecruzadas esta metodología de las oprimidas nos va a ofrecer un mapa cognitivo de una realidad social que en realidad es la que muchos autores no solamente del feminismo anhelan ¿sí? bueno estas son las ideas principales de este texto y vemos aquí como nos llama la atención sobre algunas lecturas que se hacen del feminismo cyborg de Haraway ¿no? para tener presente algunos que a veces puede infiltrarse algunos deseos de homogeneización y hay que tener cuidado de no incluirlos hay que resistir a esos deseos bueno muchas gracias nos vemos en próximos vídeos